¿Qué bueno que continúen con nosotros en nuestro programa médico de cabecera? Recordar a nuestros invitados la señora Verónica Quevedo Arango, Presidenta Honoraria del DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, la Licenciada Reina Pacheco Pacheco, Directora de Asistencia Social, y la Licenciada Adriana Hernández Pérez, Licenciada en Terapia Ocupacional. Antes que nada, un breve anuncio de nuestros amigos de Bionatura, en donde ustedes pueden encontrar una gama de productos alternativos para una sana nutrición. Es importante que se den una vuelta, conozcan los productos que manejan nuestros amigos de Bionatura, porque traemos a veces problemitas con el colesterol, triglicéridos, problemas articulares, digestivos, respiratorios. Para mayores informes, pueden visitarlos ustedes en Euroico Colegio Militar, número 103, diagonal 4, en la Colonia Reforma, o al teléfono 132-8095. Señora Verónica, me comentaban también, tienen una pasarela, una pasarela muy importante el día de mañana, misma que se va a llevar en el Hotel Quinta Real, a las 5 y media de la tarde. No sé si nos pueda comentar un poquito en qué va a consistir esta pasarela, cuál es el objetivo de la pasarela. Sí, esta pasarela la hace el voluntariado del DIF municipal, y es con fábricas de Francia. Es con motivo de recaudar fondos para comprar aparatos auditivos, que nosotros pues tenemos mucho esa problemática, porque hay muchas personas que tienen discapacidad auditiva, y como es una discapacidad que no se ve, bueno, no se toma mucho en cuenta. Para eso, ese es el objetivo, ¿no? Comprar aparatos auditivos con el dinero que se recaude de esa pasarela. Muy bien, entonces es mañana en el Hotel Quinta Real, a las 5 y media de la tarde. Para mayores informes, comunicarse directamente al DIF. Claro que sí, en el teléfono 132-67-67, ahí con mucho gusto les darán los informes necesarios, más sin embargo, pues los invito, estamos ubicados en Las Rosas 206, Colonia Reforma, y pues si no les da tiempo de llegar a nuestras instalaciones, pues allá en el hotel también estaremos facilitando a la venta de los boletos. Muy bien, licenciada Adriana, retomando un poquito esto de lo que platicábamos, de la unidad de rehabilitación. Importante el hecho de trabajarlo de manera interinstitucional. Así es. No solo quedarnos nosotros como DIF municipal, tenemos instituciones, ¿no?, que brindan esa facilidad, que brindan ese apoyo. Y en este caso nos comentaba la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es correcto. La Teneo. Creo que hemos tenido también acercamiento, o han tenido acercamiento con lo que es el CONACYT, han tenido por ahí apoyo. ¿Cómo? ¿Cómo trabajar de esta manera interinstitucional? Sobre todo, por un lado, forjando a los estudiantes, a los pasantes, ¿no? Y por otro lado, llevando a cabo la supervisión que buscamos la mejora del usuario que se acerca al DIF municipal. Sí, así es, doctor. Pues sí, le comentaba que tenemos el apoyo de parte de la UAPJO, con sus estudiantes de las licenciaturas en terapia física y ocupacional. Unos están haciendo servicio social, ya son pasantes, y otros están haciendo sus prácticas profesionales. Contamos también con el apoyo del Instituto Ateneo y de la Universidad La Salle. Y no solamente en el área de rehabilitación, en otras áreas, en otros programas del DIF municipal, también nos están apoyando en asistencia social, en diferentes licenciaturas, ¿no? Administración, incluso también los que están en gastronomía nos apoyan, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer conciencia en que no podemos trabajar solos, y no cuando hablamos del área de la salud, ¿no? Entonces, recordemos que aunque somos una unidad de asistencia social, estamos trabajando con personas que tienen un padecimiento, ¿sí? Y que van en busca de un beneficio. Entonces, es como no podemos jugar con la salud de los pacientes. Entonces, es importante también que los usuarios sepan que el personal que trabaja con nosotros es personal capacitado, ¿sí? Que buscan brindar un servicio de calidad a un costo muy bajo. Entonces, yo les puedo asegurar que el servicio que ofrecemos en la unidad básica de rehabilitación es de calidad, sí es supervisado por gente profesional. Personalmente, la señora Vero pasa a visitarnos, a supervisar que todo esté funcionando adecuadamente. De igual manera, supervisar que el equipo esté trabajando de manera correcta, no tanto el equipo médico eléctrico, digamos, como el personal. Sí, sí, este, médico. Entonces, bueno, retomando un poquito el asunto de la atención a personas de la tercera edad, quisiera hacer mención de lo que usted comentaba, doctor, que lamentablemente todavía no hay una cultura adecuada acerca de cómo tratar a nuestros abuelitos. No, lamentablemente, hoy en día todavía tenemos personas que rechazan a los abuelitos, los hacen a un lado o los tratan como gente que ya no sirve así, literalmente. Entonces, bueno, uno de los objetivos de DIF municipal a través de la Casa Hogar y de la Casa de Día y de la VR es hacer, uno, conciencia en el personal de que todos vamos a llegar a esas mismas condiciones, ¿no? Y es hacer esa conciencia de cómo queremos ser tratados cuando nosotros estemos en esas condiciones. Entonces, no solamente es el proporcionarles una despensa o mantenerlos en actividades durante el día, también es a ellos hacerles ver que son personas que todavía son capaces, que pueden desempeñarse de acuerdo a sus capacidades en alguna actividad determinada, ¿verdad? Y aquí me va a surgir una pregunta, señora Verónica, ¿qué experiencia ha tenido? Porque cada usuario es diferente, cada abuelito, cada persona con discapacidad es un mundo, un mundo completamente diferente y que el primer acercamiento es, vengo a que me ayuden, ¿no? Usted a cargo del DIF municipal, ¿no? Presidiéndolo cerca de dos años, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué experiencia se ha llevado a lo largo de este tiempo? Bueno, pues muy bonita y también, pues enriquecedora porque los abuelitos todavía tienen mucho que darnos, ¿no? Y nosotros los tenemos que tomar como personas muy importantes que durante su vida a todos nos han dado algo, ¿no? Como abuelos, padres, pero que ahora ya son ancianitos, pero que todavía nosotros tenemos que tomarlos en cuenta porque son personas muy sabias, que ya tienen toda una vida de aprendizaje y que lo que tenemos que es aprender mucho de ellos, de sus consejos. Y bueno, es una experiencia muy bonita porque hay de todo, hay gente que nos enternece, hay gente que nos enseña mucho, hay abuelitos de los cuales también necesitamos darles el apoyo que ellos necesitan y bueno, ahí en la casa hogar, en la casa de día y en el DIF también que van por las despensas, bueno, pues nos topamos con ellos. A mí me da mucho gusto tratar con ellos porque para mí es muy importante las personas de la tercera edad como de cualquier otro, tanto los niños y las mujeres, pero en especial las personas de la tercera edad, a mí en lo personal me agradan, me tocan mucho el corazón. Claro. Y cada uno nos deja una enseñanza, ¿no? Si uno se pone a platicar con un abuelito, con una persona adulta mayor, te empiezan a contar sus historias. Así es. Y son, como lo dice, gente experimentada, gente que ya recorrieron lo que estamos viviendo nosotros y que muchas veces te pueden dejar un mensaje o una enseñanza. Así es. Bueno, pues yo también quisiera compartirles que allá en el DIF municipal contamos con otras unidades como es la unidad de atención psicológica, ahí brindamos atención psicológica de individual, de pareja, grupal. Simplemente tienen que acercarse a nosotros para que puedan llevarse ese servicio. Todos los servicios que ya tenemos tienen un costo de 30 pesos, más sin embargo sabemos que hay personas de muy escasos recursos que en ocasiones pues se limitan para poder llevar a cabo pues ese servicio que ellos requieren. Si ellos se acercan a nosotros aquí, nuestra presidenta honoraria nos ha dado la pauta para condonarles ese pago, ¿no? Más sin embargo también las personas que acuden allá a terapia de rehabilitación o de ocupacional también les proporcionamos el viaje, el transporte, va la camioneta que tenemos de la UBR, por ellos a su domicilio, los traen y los llevan de vuelta a su casa. Ok, antes de ir a un corte, ¿qué tipo de discapacidad pueden manejar aquí en las instalaciones del IFE? Yo creo que es muy importante. Dada la magnitud de la población que tiene un grado de discapacidad, ¿a quiénes sí se les puede brindar una atención? Digo, no cerrándole las puertas a nadie, eso me queda claro. Pero debido a los equipos, ¿no? Al personal que elabora aquí, ¿a quiénes sí podemos brindarles este servicio, licenciada? Ok, doctor. Bueno, actualmente tenemos atención de los padecimientos más frecuentes que atendemos están las lumbalgias, secuelas de EBC. Esto es muy importante retomarlo y hacer conciencia. La mayoría de nuestros pacientes con secuelas de un evento vascular cerebral son pacientes hipertensos, pacientes adultos mayores, diabéticos. Entonces, tenemos, la mayoría es población adulta mayor, pero también tenemos adultos jóvenes. Y esto es muy grave y es importante hacer conciencia. No nos estamos cuidando, o sea, la hipertensión la estamos tomando muy a la ligera. Cuando nos diagnostican diabetes también es así como, bueno, pues mi insulina, tratamiento y ya. No es muy importante hacer conciencia. Tenemos también padecimientos, sobre todo físicos, de miembro superior, como por ejemplo tendinitis, lesiones en el malguito rotador a nivel del hombro, lesiones de mano. Está muy constante es el síndrome del túnel del carpo, que ya en algún momento hablarán del tema. Tenemos también atención a niños, la mayoría, pacientes con parálisis cerebral infantil, pacientes con síndrome de Down estamos atendiendo. Y cualquier otro padecimiento que esté generando discapacidad en los niños, pues es prácticamente todas aquellas lesiones neuromusculas esqueléticas. ¿Qué pacientes no atendemos? Y esto no es porque no queramos, es porque no tenemos las instalaciones adecuadas. Pacientes psiquiátricos, sabemos que ameritan un tratamiento especializado, muy, muy, muy particular de cada uno. Lo que hacemos es canalizarlos a instituciones que sí tienen esta capacidad, que sí tienen el espacio y el personal adecuado. Sí, de ahí en fuera tenemos lesionados medulares, pacientes amputados, aún no tenemos la experiencia, pero sí tenemos la capacidad para atender a pacientes quemados. No hemos atendido a ninguno, pero si llegan a necesitar el servicio, con todo gusto están las puertas abiertas. Muy bien. Quisiera mencionar rápidamente el número telefónico, es el 132-677-67, extensión 218, específicamente de Unidad Básica de Rehabilitación, donde podemos darles mayores informes. Perfecto. Pues vamos a un breve corte, señora Verónica, licenciada Reina, licenciada Adriana, y regresamos al último módulo del programa del día de hoy, en nuestro programa Médico de Cabecera. Médico de Cabecera